Gobierno determinó reponer la venta de carburantes en bidones y sin horarios de restricción, el diputado del MAS, Héctor Arce, manifestó que es una decisión política improvisada que no repondrá la escasez de diesel y gasolina en el país. ¿Por qué el gobierno de Luis Arce no tiene dinero para comprar los carburantes? Bueno, considero yo que es una decisión política que no va a resolver el problema de fondo de la escasez de gasolina y diésel. Esta mañana me reuní con dirigentes de los cisterneros, de los transportistas que traen gasolina y diésel de varios países. Ellos me decían que la próxima semana va a ser realmente crítico. En este momento en Sencata, en el Alto, solamente hay como reserva dos tanques. No hay más. Me decían que esos dos tanques solo van a durar unos cuatro o cinco días máximo. Y no están trayendo gasolina y diésel. Por tanto, la próxima semana va a haber mayor escasez de gasolina y diésel. Se van a incrementar las colas en los surtidores. Y esta decisión de levantar la restricción para la venta de gasolina y diésel en bidones simplemente para mí es una decisión política para intentar calmar al sector productivo. ¿Por qué? Porque los hermanos productores ya tomaron la decisión de movilizarse la próxima semana. Ir a NH, tomar a NH. Por último, si no hacen caso, no levantan, tenían que salir a las caseteras. Entonces, creo yo, entiendo, es para calmar esta situación. Por eso han anunciado que van a levantar esa restricción. Pero si van a levantar, igual las colas van a seguir porque no va a haber gasolina y diésel en nuestros surtidores. Por tanto, simplemente es una decisión política para intentar calmar a nuestros hermanos productores. ¿Es una acción improvisada, tal vez, sobre todo, ante esta presión que son de gobierno? Sí, sí. Son acciones desesperadas, improvisadas, para salir del paso coyunturalmente e intentar calmar la molestia, la indignación de nuestros productores. Lo cierto y real es que hoy Lucho Arce no tiene plata. Esta mañana los dirigentes me decían, hay cualquier cantidad de gasolina y diésel en las fronteras. Lo que no hay es la plata. Lucho Arce no tiene la plata, no tiene los dólares para traer gasolina y diésel. Eso es lo cierto y real. No hay los dólares para traer. Entonces, hay gasolina y diésel en las fronteras. Lo que no existe es la plata para comprar. Los héroes han dicho, litro que te vendemos, litro que pagas en efectivo. No hay más crédito. A eso se debe esta escasez. ¿Qué pasa, señor presidente? Por otro tema, por favor. ¿Esa talización, qué pasará? ¿Se va a insistir en modificar la orden del día para tratar los proyectos de ley que se hacen funciones a los autobús? Sí, sí, nosotros no vamos a renunciar a ese derecho que tenemos los parlamentarios de exigir el tratamiento de los proyectos de ley 073-075 que establece que estos ex magistrados se vayan a su casa. No se vayan a sus casas. Entonces, vamos a insistir con eso en el marco del reglamento. Obviamente, ya sabemos qué va a suceder, que va a decir, no, no se da curso a sus solicitudes, por tanto, proceda con la lectura del primer punto del orden del día, va a decir. O sea, eso va a ser. Pero nosotros vamos a exigir con ese pedido. Y acá lo triste es que no existe hoy David Choquehuanca. O sea, Bolivia no tiene un vicepresidente del Estado. La Asamblea no tiene un presidente nato de la Asamblea del Estí Plurinacional. David Choquehuanca hoy vive en la clandestinidad, vive en la oscuridad, ¿no? Y si es que no se siente capaz de ejercer estas funciones, pues debería pedir licencia a algo David Choquehuanca y debería dejar a Andrónico Rodríguez para que cumple esas funciones. Lamentablemente, David Choquehuanca no sabe cuáles son sus atribuciones y no sabe cuáles son sus competencias. Por eso su ausencia, por eso su tiro de la Asamblea, por eso yo diría su declaratoria en la clandestinidad, porque nadie sabe dónde para David Choquehuanca y nadie sabe qué hace David Choquehuanca. Por eso estos problemas que tenemos en la Asamblea del Estí Plurinacional. En vez de buscar la unidad, la cohesión de la Asamblea, lo que ha hecho es dividir a la Asamblea, fragmentar a la Asamblea y...